Ira entre los maestros de Colombia. El mayor sindicato del sector, la Federación Nacional de Educadores, FECODE, salió a las calles del país suramericano para expresar su descontento contra una ley que promueve el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro. Se trata de la Ley Estatutaria de la Educación, que se encuentra en trámite en el Congreso y que busca consagrar la educación como un derecho fundamental. Pero, según los educadores, el gobierno ha hecho concesiones con la oposición, que son vistas como regresivas. Nosotros nos mantenemos en paro hasta que se logre la modificación o se logre el retiro del proyecto, principalmente el hundimiento de ese proyecto de ley, que le trae miles de consecuencias a toda la educación pública. Uno de los principales reclamos del sindicato es que, según argumenta, el dinero público también será usado para financiar la educación privada. Además, reclaman que se está contemplando que se evalúe a los profesores según el desempeño de los estudiantes. Algo que aseguran es injusto debido a las enormes brechas que hay entre la ruralidad y el centro del país, e incluso dentro de las zonas más desfavorecidas de las grandes ciudades. Se pretende generar inestabilidad al magisterio por parte de unos artículos que están allí presentes. A pesar de los reclamos del sindicato, el gobierno seguirá con el proyecto y ha dicho que buscará negociar con los maestros. Saludo a los maestros y maestras que se movilizan hoy por el derecho a la educación e invito al Senado a que escuche a la comunidad educativa y permita los consensos que ayuden a establecer el mejor rumbo para la educación en Colombia. La manifestación es inédita. FECODE había sido uno de los mayores aliados del presidente, pero han dicho que si no se retira el proyecto, habrá una toma de Bogotá, la capital, el próximo lunes, fecha en la que se daría el último debate sobre el proyecto de ley. FECODE